¿Por qué los rusos no se bañan? Pues que sí se bañan, pero no tan seguido como los latinos, por ejemplo. Se bañan una vez a la semana en los días sábado, por una tradición religiosa, porque se consideraba que los días sábado son los días cuando se purifica el alma y a través de bañarse se limpia el cuerpo de todos los picados. Y también históricamente los rusos se acostumbraron a tomar una tina. No les gusta la ducha, les gusta la tina porque en la tina el agua se refría mucho más lento y eso es lo que es importante cuando uno vive en clima fría y también se puede relajarse. Así que un ruso puede estar en una tina con agua hirviendo por horas. Además, otro factor que en la época soviética el agua caliente era escasa, por lo tanto los rusos tuvieron que calentar con una tina eléctrica en un balde de fierro muy pocas veces a la semana para poder ahorrar, para poder cuidar sus gastos y no gastar tanto agua y electricidad. Así que la respuesta es porque los rusos no se bañan tan seguido por el costumbre, por las tradiciones religiosas, por el clima frío y porque sí, porque se acostumbraron nomás.